Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Franci que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. También estamos con esta madre que ha perdido a sus dos hijos en un accidente en Estados Unidos y está pidiendo y necesita dinero para poder traer a sus hijos y darles una santa sepultura en el semillero Guatemala. Así que podéis escribirme a mi WhatsApp y ya sabéis nuestro lema, más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Estos han sido los amores de Karina, que ella misma ha hecho público, madre mía, madre mía. Antes de que Karina hiciera oficial que ella es la novia casera o como ella le quiera llamar con Marvin el Chapí, recordemos cómo inició Karina. Karina inició porque Marvin la presentó diciendo que llevaba meses hablando con una mujer y fue cuando llevó a Karina y la presentó al grupo en el cual Marvin trabajaba. Si ustedes hacen memoria, en videos, Chapín. Tiempo después vimos que Karina andaba con Cuico. Si el difunto, el que se dio una pastilla, mata rata, supuestamente también Karina cuando andaba con Cuico, Marvin también andaba con Jucho. Tres a la misma vez y resulta, aunque Karina dice que es Paripé, pero bueno, resulta que Cuico encontró a Karina con Jucho en una casa abandonada, Jucho sin camisa, etcétera, etcétera. Pero si ustedes hacen memoria, también Karina fue con una amiga donde Don Julio a darle masaje y hacer feliz a Don Julio. No sé si ustedes tienen buena memoria, pero yo sí y recuerdo muy bien eso y por eso se los comento y por eso lo estamos hablando sin ningún pudor. Y tiempo después explotó la bomba de las bombas que Karina y Luis eran parejas y fruto de esa pareja habían tenido dos hijas y lo sabía perfectamente Karina y lo sabía Luis y Maguit y se lo callaron. ¿Para qué? Para que Luis siguiera facturando y siguiera siendo el eterno enamorado de Kaylee. Y allí no termina la cosa. Después se rumoreaba de que Karina andaba con Tatcha. Al final y al cabo, ¿quién ha delatado eso? Y lo ha hecho público es el propio Wilder. Bien, ahora también Karina nos presentó al papá de sus primeros hijos. También lo presentó, también lo hizo público en TikTok, ¿vale? Se rumorea y se dicen que anduvo con más del grupo, pero como a mí no me consta y yo no les he servido de colchón, entonces yo no puedo asegurar y yo no puedo decir nada más. Pero ya saben, Marvin, Cuico, que en paz descanse, Jucho, sí, 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 don Julio, sí, 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 Tatcha, sí, 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 entre gomillas Wilder, posiblemente. Eso es lo que ha dado y ha dejado caer Karina y nuevamente ha vuelto con Marvin el Chapin. Así como estáis escuchando, yo sé que nosotros no somos quienes para juzgar, para apuntar y para señalar eso es una realidad y es una verdad. Ni usted ni yo somos quienes para eso, pero estamos dando nuestra opinión, estamos analizando y les estamos trayendo a nuestra mente para que ustedes hagan memoria de todo eso. Al final dice Karina, la W es el papel que me puso de andar de hombre. Le digo, perdona, perdona, uno en esta vida tiene que poner límites, uno en esta vida tiene que poner stock, uno en esta vida tiene que decir, por aquí no paso, por aquí no voy y esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder mi dignidad por unos cuantos pesos. Pero como si no se ponen límites, si no se dejan las cosas claras, si al final después Karina se nos quiere vender como una víctima cuando sabemos que de víctima no tiene nada, entonces es poco creíble y entonces es ahí donde la gente empieza a dudar y es ahí donde la gente ya no cree. Es cierto, Karina es libre, ella sabe lo que hace con su cuerpo, a quien se lo da y todo eso, eso no lo vamos a discutir. Karina públicamente ha reconocido que ella se ha dedicado a la vida alegre. Karina públicamente ha dicho que se ha metido, que ha cobrado, que ha hecho esto y que ha hecho lo otro. Ella lo ha dicho, también ha dicho que muchas veces ella hacía cosas sin querer, también lo ha dejado caer, cosa que yo no entiendo porque si yo, aunque esté en un trabajo y ese trabajo me dé mucho dinero, pero si va algo en contra de mi moral, de mi intimidad, yo no lo hago. Perdonen que les diga, yo prefiero mejor dejar ese trabajo o que me despidan pero no acceder a ciertas cosas porque es muy denigrante, sí, pero si al final Karina es mayor de edad, al final Karina aceptó o no tener sus que veres con Wilder, aceptaba o no los pagos, aceptaba adelantos y pedía este dinero para sacar cosas o para pagar deudas, al final tampoco la veíamos tan obligadas, ¿por qué? Porque ella también era inteligente y ella sabía que haciendo esos videos también iba a tener una compensación económica. sea cierto o no lo de Cuico y Jucho, pues Karina, tú te prestaste a eso también con Don Julio y encima te fuiste con otra amiga a ser de cariñosas con ese señor abusivo, con ese señor que a pesar de que tiene su edad no se comporta, que a pesar de que tiene su edad es una persona que todavía le falta madurar y eso que ya está mayor y eso que ya tiene un pie más ahí en el cielo, bueno, si se va al cielo, pero yo como no soy Dios, lo digo de esa manera, ¿verdad? que aquí en la tierra, pero al final para que vean, al final yo digo Karina, se nos intenta vender de una forma cuando la realidad es otra. Karina, al final y al cabo se le ha visto el plumero, se le ha visto el plumero, desgraciadamente es la realidad, las cosas son así y al final voy a dar un consejo para ir terminando porque tampoco les quiero dar mucho la tabarra y tampoco quiero que os aburráis mucho de mí. Al final yo les digo a las mujeres, ustedes tienen que valorarse, los límites los tienen que poner ustedes, no tienen que dejar que nadie venga y les ponga los límites o las obliga a hacer algo que vosotras no queráis hacer. Yo siempre he dicho, por mucho que un trabajo te compense y te deje dinero, pues si atenta contra tu moral, contra tu dignidad, es mejor que lo dejes, des portazo, toques otras puertas y ya está, pero después no te nos vendas como una mártir, como una víctima, que al final tienes amor para todo mundo, pues muy bien por ti que tienes amor para todo mundo, eso no lo vamos a discutir, pero también tú tienes que darte cuenta que eres madre, familia, tienes hijos, tus hijos van a crecer y tus hijos cuando estén grandes te van a preguntar muchas cosas y a ver cómo se las dices y cómo se las respondes. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal, bendiciones abundantes y a suscribiros.